Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Yo ahora les traigo un delicioso imposible de fresa. Bueno mi linda gente, vamos a nuestros ingredientes. Bueno, aquí tenemos 8 huevos. Tenemos 432 gramos mi linda gente. Bueno, tenemos acá 3 cucharadas de vainilla, tenemos media taza de aceite, una taza de leche, una condensada, una evaporada, también tenemos un queso y tenemos una taza de azúcar para nuestra miel. Bueno mi hermosa gente, vamos a nuestro procedimiento. Y también tenemos nuestro molde que vamos a hacer. Vamos a agregar aquí la harina para poderlo batir. Vamos a agregar nuestra taza de leche. De aceite, media taza de aceite. Los 4 huevos. La mitad de vainilla, que son 2 cucharadas, medio. La mitad de eso, pues lo otro es para el flan. Bueno. Vamos a batir. Ok, eso ya está listo. Vamos a ir a hacer nuestro caramelo. Ok mi gente hermosa, entonces vamos a agregar la taza de azúcar. Y vamos a empezarle a menear. Para que el azúcar se vaya caramelizando. Ok, ahí ya se va caramelizando, miren. Y así le meneamos. Bueno, ya que esté caramelizado, le pagan el alumbre. Y se lo vamos a agregar al molde. Bueno, aquí ya tenemos nuestro molde y ya está lista nuestra miel. Ok, entonces se la vamos agregando así, miren. La cantidad que ustedes quieran, miren la gente. Yo le voy a poner bastantito porque me gusta que salga bien melosito. Bueno. Hasta ahí, miren la gente. No se lo voy a terminar de poner todo, todo. Pero aquí lo vamos a dejar que se seque. Ok mi gente, vamos a agregar nuestra vainilla. Son como 2 cucharadas. Nuestros huevos. Y vamos a agregar nuestra evaporada. Le vamos a agregar nuestro queso. El queso tiene que estar a temperatura ambiente nuestro quesito. Y le vamos a agregar nuestra condensada. Ok, toda, toda la condensada, mi linda gente, miren. Que no quede nada, escúrrenla muy bien. Y bueno. Aquí ya está nuestra condensada. Ahorita la vamos a tapar y la licuamos. Ok mi gente, entonces vamos a licuar. La licuamos, la vamos a apagar. Y ahorita se la agregamos a nuestro molde. Lo que vamos a hacer con nuestro molde es usar spray. Y le vamos a poner spray, miren. En todo el molde. A modo que no se nos va a pegar nuestro imposible de fresa. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a agregarle nuestra, nuestro pan. Ok, aquí ya tenemos nuestra masa. Esta masa me gusta porque si bien tienen, este, la compro por, por libra. Me gusta, bueno, estos son 432 gramos. Me gusta porque tiene como fresa. Bueno. Le vamos a agregar así. Miren, una cantidad así. Bueno, ahí nada más, mi linda gente. Porque no quiero que quede muy grueso el pan. No quiero que quede grueso. Quiero que quede mitad y mitad. Ok, ahora le vamos a agregar igual la, el flan que hicimos. Miren. Y se lo vamos a dejar hasta ahí. Muy bueno. Ok. Bueno, mi linda gente. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es taparlo con un papel aluminio. Ok, mi linda gente. Si se dan cuenta, ya está haciendo el cambio. Bueno. Por eso se llama imposible. Lo vamos a tapar con papel aluminio. Y lo vamos a llevar, lo vamos a hacer en la estufa, mi linda gente. Ahí lo vamos a hacer a vapor. Le vamos a dar una hora, 40, 45 minutos. Yo les, como quiera, se los dejo en la cajita. Y así lo vamos a tapar. Lo vamos a llevar a la estufa. Ok, mi linda gente. Aquí ya tengo el agua hirviendo, miren. Para poderlo meter, así lo van a poner ustedes. Lo vamos a emparajar acá. Y lo vamos a meter así. No se vayan a quemar porque déjenle un poquito flojito el papel por si llega a subir. Y entonces, ahora sí, lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar por una hora, 40 minutos. O una hora, 45. Ok, mi linda gente. Entonces, ahora destapamos. Fíjense que como no es molde grande, es molde pequeño. Nada más le di 40 minutos. Miren, lo que vamos a hacer es ponerle el palillo. Y si el palillo ya sale... ¿Dónde se ve? Ay, chirrón. Aquí, miren. Si ya sale así, es porque ya está listo. Bueno, lo vamos a apagar y continúe. Lo vamos a llevar a que se enfríe. Si quieren para otro día o si no, le dan unas dos horas que esté bien frío. Ok, mi linda gente. Aquí ya está frío, miren. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle aquí. Que sea a ras del molde para que no se nos vaya a abrir nuestro flan, miren. Bueno, entonces le vamos a dar vuelta. Ok, entonces ahora le ponemos un plato para poderle dar la vuelta y le vamos a dar la vuelta. Ok, mi linda gente. Entonces le damos unos golpecitos, le levantamos acá para que salga nuestro molde. Miren esa belleza, mi linda gente. Es una delicia, miren. Que delicia. Bueno, lo vamos a partir de una vez. Vamos a sacar una rebanadita. Miren. Esto huele riquísimo. Miren, mi linda gente. Solo chequen eso. Lo vamos a echar en un platito. Miren, mi linda gente. Oh, my God. Esa es una delicia de imposible de fresa. Bueno, entonces lo vamos a probar. Ok, mi hermosa y bella gente. Miren, así es como me ha quedado esta delicia de imposible de fresa. Ustedes vieron qué delicia. Bueno, aquí tenemos nuestra rebanadita. Miren eso, mi linda gente. Miren eso, mi linda gente. Chequen ahí. Lo voy a hacer hasta un lado. Miren. Vamos a partir. Miren. Miren eso, mi linda gente. No, hombre. Es una delicia, mi linda gente. Ay, ay, ay. Se me va a caer. Ok, mi linda gente. Anda caéndose. Acuérdense. Vamos a partir un pedazo. Uy, esto es una. Miren. Miren eso. ¿Dónde les enseño? Realmente, este es un manjar. Pero de verdad que, que delicia, mi linda gente. Miren eso. Chequen ahí. Miren, vamos a partirlo. Aquí le vamos a partir el pedacito del flan. Miren. Y ahí está la fresa. Miren cómo se ve ahí los. Esa harina que yo compro. No, no puedo parar de comerla, mi linda gente. Está. Mmm. Mmm. Estoy a dieta. Bueno, mi linda gente. Muchas gracias. Yo me voy a tomar un, mi refresquito. Para saborear esta delicia de, imposible de fresa, mi linda gente. Bueno, muchas gracias. Por favor, compartan para que lleguemos a los diez mil. Y hasta la próxima. Y un fuerte abrazo. Y un besote a todos. Donde quiera que ustedes estén. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Bye.